Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Domina López le va a pegar de primera al área. Va buscando aquí el cabezazo. Sigue viva esa pelota. ¡Remete! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! 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 Bárbara lo dejó de lado a La Rea y definió qué chance tuvo el 18! A ver, a ver la Contra! ¡Viene el gran partido de Morales! ¡Era de Maidana! ¡Era de Maidana! ¡Parece! ¡Parece! ¡Grítelo! Medina para el gol! Medina para el gol! ¡Gol! 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 ¡Mas esperado! Y el regreso mejor generado. ¡Excelente! Más allá de la definición del gol, por supuesto, de Medina, que prácticamente liquida el partido de Medina, me aportaba José Miguel, prensa de Boca Unidos, que llegó a pensar en retirarse en esa octava fecha con Racine de Córdoba. Mira Franco, vino para la B, si ahora sí, ahora sí, ahora sí, la B, si la B, la B, si la B, y la vio nomás, y llegó el gol y vino el gol. Gol, 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 será el que acomode la pelota y el que tenga la principal chance de la gran emoción la primera de la tarde. Agazapado Leo Rodríguez, 21 del primero, va Morales, llega Gaby Lepe, gol, 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 gol. No la podía recuperar Federico, le abrió para Esteche, levanta el centro, cabecea y está, gol, gol, gol. Con todo lo que sabe Morales, pega la pelota para el Toni, el Toni Medina, abriendo la cancha para Luna, 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 gol, gol, gol. ¡Gol! Entonces se va a venir en vivo al área. Le pega a Morales bien el centro. Golpe de cabeza. ¡Carrina! ¡Gol! ¡Gol! La Bessi. ¡Gol! Para la Bessi está... ¡Gol! ¡Loca! Agustín, la Bessi. ¡Qué dulce que anda el delantero! ¡Qué dulce que anda! Jugada que se la lleva el Turco Salón. Sirvió, asistió a la Bessi. Que la definió abajo, junto a un palo. Y a cobrar a los cuatro. Antes. Y viene el correr arriba. Salta a Taliba. ¡Gol! ¡Gol! ¡A Taliba! ¡Gol! De Boca Unido. La Taliba de Schweizer. De cabeza. Así. El rebote para este che está. Panchito que juega por derecha. Aquí la pelota remate. ¡Gol! De Boca Unido. Por partida doble Agustín. Por partida doble la Bessi. ¿Cuántos son? ¿Cinco? ¡Seis! Sí. ¡Seis! Creo que abrió por derecha para Baidana. El saco para la Bessi. Agustín que la tiene. ¡Gol! ¡Gol! De Boca Unido. Agustín la Bessi. Cedando su triplete. Vamos Pacha en esta. ¡Viene el remate! ¡Gol! ¡Gol! De Boca Unido de corriente. Adivinó la... Se pierde afuera y el lateral para Boca. Ya lo hizo Luna. Jugó para la Bessi. Otra vez para Luna. La tiene Sebastián. Sebastián que se perfila para meter el centro de Zurda. Surgía un hombre y de cabeza. La termina mandando afuera el número ocho Federico Pérez. ¡Al lateral de Boca! Las hamburguesas y minutos más ricas están en el Tatabur. En sus dos subursales. En Baidines 1875. Y también Tocquín. ¡El centro! ¡La Bessi! ¡Gol! 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 Cuando la acción estaba en otro punto, la jugada estaba en otra circunstancia. Estaban haciendo el tiro de la quina y termina cobrando penales. 40 minutos y medio, el cronómetro oficial de la radio sudamericana y de Canal 5. Allí va la Bessi, llegó, le pegó. Adentro del punto del penal, espera la Bessi, por detrás espera Gaby Morales. La pelota para Salón, si mete un buen centro puede ser. El turco que levanta el centro está Gaby Morales, gol. El hombre que llega libre de marcas, López que mete el centro arriba, llega Salón. Gol de boca. Lucas de León, el capitán. El rebote salía mal, diga que por allí andaba el número 7 Cañete. De León, Franco, está ganando Boca Unidos, 1 a 0. A los 5 minutos lo hizo Salón y de cabeza, con un gran centro de Federico López. Luna, pica esteche, la pelota va para el chiquitín. Sigue el chiquitín, por el medio llega Salón, por el medio llega Salón. Gol. Con enojo por parte de Tobías Arevalu, que no se ha podido hacer fuerte hoy en la recuperación, el número 5. Y tampoco tiene demasiada ayuda ni de Sosa, ni de Alex Graia, sigue complicado. Va esteche, qué linda para Salón, parece, parece, grítelo, 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 grítelo. Gol. ¡Gol. Gol. Federal, señores, la última fecha de la clasificación. Rivas. Así estaba Salón para el gol. 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 De Salón, de Salón, de Salón. Y de chilena. Se sentó en altambarios. El despeje era de Luna. Nace la contra. Rivas con el balón. Le pican dos. Mira cómo va por el medio. Qué gol va a ser López. Tapó el arquero. Le quedó para esteche. Gol. 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 Un centro que terminó en la nada por parte de Garay. La salida rápida, Maidana, con su taco que clarifica la jugada. La conducción de Rivas y después ya fue todo in extremis. Lo que podía llegar a ser la defensa de Crucero. Primero en el cierre y la tapada de Garcete ante el remate de Federico López. La salida rápida, Maidana, con su taco que clarifica la jugada.